Música Estos son dos grandes proyectos del gobierno de la cuarta transformación en México que se desarrollan en Baja California La Comisión Federal de Electricidad fortalece su parque de generación en el Sistema Eléctrico Baja California para evitar interrupciones en temporadas de mayor demanda Música La Comisión Federal de Electricidad anunció que a fin de fortalecer su parque de generación en el Sistema Eléctrico Baja California construye y se pondrá en servicio el proyecto Central de Combustión Interna Mexicali Oriente De acuerdo a la agencia, este proyecto tiene como objetivo principal atender la creciente demanda de energía eléctrica a corto plazo en la zona del estado de Baja California y parte del estado de Sonora Música Con su entrada en operación se reducirán las condiciones de baja reserva de capacidad de generación que se presentan en los periodos de junio a septiembre y se mitigarán las interrupciones en el servicio eléctrico en verano El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 379 millones de dólares y contempla el impulso a la economía de la zona del Valle de Mexicali con la contratación acumulada al mes de agosto del año 2022 de mano de obra de 2.086 trabajadores de la región La central contará con 24 nuevos motores de combustión interna capaces de producir energía eléctrica mediante gas natural y diésel lo que brinda flexibilidad operativa ante cualquier situación que se presenta en el sistema eléctrico de Baja California Los motores de combustión interna producirán una potencia eléctrica de 18.54 MW cada uno para una capacidad total garantizada en verano de 429 MW La Comisión Federal de Electricidad estima que el montaje, etapa de pruebas y puesta en servicio concluirán en el mes de mayo del año 2023 para posteriormente entrar en operación en el protocolo correctivo de emergencia en el mes de junio del 2023 Los motores fabricados en la ciudad de Trieste, Italia en las instalaciones de Guadzilla iniciaron sus pruebas de aceptación en fábrica en el mes de diciembre pasado y finalizaron con el último motor en este mes de agosto del año 2022 Los motores fueron trasladados vía marítima a través de 10.659 millas náuticas desde el puerto de Trieste, Italia al puerto de Ensenada, Baja California el último embarque arribó en este mes de septiembre pasado del 2022 A la fecha, 19 motores han sido trasladados vía terrestre a Mexicali donde se encuentra el sitio del proyecto Se estima concluir el traslado en este mes de octubre del 2022 El desarrollo de este gran proyecto forma parte del compromiso de la Comisión Federal de Electricidad para mitigar el déficit de generación en la zona e impulsar el crecimiento económico de los sectores industriales, comercial y residencial en el Valle de Mexicali El presidente de México refrendó su compromiso de evitar los apagones a toda costa en esta zona del país Ante esto, en Baja California Sur se inauguran unidades de generación eléctrica para satisfacer la demanda eléctrica en esta región del país Debido al incremento de la demanda de energía eléctrica en Baja California Sur la Comisión Federal de Electricidad instaló seis unidades de generación turbogás de 74 y 113.2 megawatts impulsadas por turbinas aeroderivadas y alimentadas por gas natural y diésel Dos de las unidades fueron trasladadas por 13 vehículos operados por personal electricista desde Lechería en el Estado de México hacia La Paz en un viaje que duró seis días y en las maniobras de desmontaje y traslado participaron más de 100 trabajadores de la CFE Producto del rezago presupuestal de administraciones anteriores donde prácticamente el parque de generación que recibimos tenía muchos problemas relacionados con mantenimiento no teníamos refaccionamiento para atender siempre es un compromiso social el que tiene la CFE en ir a la mejora en estos valores de emisiones de tal manera que siempre hemos estado viendo para que estas centrales ofrezcan más allá de lo que la norma nos permite es por eso que vienen proyectos aquí para el Estado de Baja California a base de gas natural para precisamente apoyar a la problemática social y precisamente impulsar el desarrollo turístico de esta zona tan hermosa El proyecto, con una inversión total de 1.405 millones de pesos garantizará el suministro eléctrico a más de 146 mil habitantes del municipio de La Paz Son versátiles estas unidades ya que vienen en carros compactos móviles y que pueden ser utilizados en diferentes zonas del país si son así necesarias También otra es que pueden utilizar dos tipos de combustible ya sea gas o diésel En el caso de escasez de uno de ellos puede utilizar el otro y no deja de generar a la población Tiene un sistema de arranque negro ¿Qué significa esto? Que si por una situación en el sistema se colapsara quiere decir que todas las unidades del sistema quedaran fuera esta unidad sin energía de otros lados puede arrancar La instalación y puesta en marcha de las unidades forma parte del proyecto integral de la CFE para satisfacer la demanda eléctrica en la entidad con procesos amigables para el medio ambiente Respecto a las energías intermitentes eólica y solar en la entidad estas exigen a la CFE dar respaldo con sus centrales generadoras al sistema eléctrico nacional y cuyas pérdidas para la empresa son de aproximadamente 90 mil millones de pesos a nivel nacional Las energías intermitentes en el ámbito nacional son todo un tema Específicamente aquí en el sistema Baja California Sur tenemos energía solar la cual pues obviamente al haber condiciones adversas en el medio ambiente nubosidad, lluvia, vientos cambian la condición de generación de estas unidades En un momento podemos tener esa generación disponible y en otro momento ya no las tenemos ¿Qué pasa con nuestro parque de generación? Al ser energías que no son de servicio continuo son intermitentes como su nombre lo dice nuestro parque de generación tiene que entrar a respaldar esa generación para que el sistema siga guardando su estado de confiabilidad Por ello, adicional a las unidades de generación turbogás se impulsa la construcción entre 2021-2024 de una central de ciclo combinado con capacidad de 327 megawatts y una inversión de 9.840 millones de pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!